Si llego recuerda, yo vengo de Cuba, con mi gozadera, para recogerse, que llego de Cuba. Feliz, feliz, ¿qué dice? Y habla, que cuando llega mi Cuba, tu goza, se fuera de los gigantes, ¡qué bomba! A ti te gusta mi salta, una burla. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, con mi gozadera, para recogerse. A ti te gusta mi casa, que yo vengo de Cuba, con mi gozadera, porque yo me siento lleno de Cuba. Y yo no voy de Cuba, con mi gozadera, con mi gozadera, con mi gozadera, traigo la mano caliente, lanzando bandera, de una manera sincera, ¡a la riva! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, velita! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, dos, tres, cuatro! ¡Baire, mira! ¡Oye, como a ti te gusta! ¡Vaya, como a ti te gusta! ¡Xiva, como a ti te gusta! ¡Eh! Si es el mío, me digusta ¡Sí soy yo que ya llegué! Agarra la brocha que me llevo la escalera Sin soy yo que ya llegué Agarra la brocha que me llevo la escalera Sin soy yo que ya llegué Agarra la brocha que le llevo la escalera Por ahí estoy en otra hora La, la, la La, la, la La, la, la Quiere un Si, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así. Como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se pone de mí, yo soy así, como el mamí, que cuando sea que el machete se ¡Buenas noches, Berlín! ¡Una huya, Berlín! Bueno, mira, estos son momentos especiales. ¡El reclamo de la casa! ¡Mamita Chango! ¡El reclamo de la casa! ¡El reclamo de la casa! ¡Esto está en candela! ¡Esto está riquísimo! ¡Esto está en candela! ¡Esto está en candela! ¡Esto está riquísimo! ¡Esto está en candela! ¡Esto está en candela! ¡Esto está riquísimo! ¡Manos arriba! ¡Esto está en candela! ¡Esto está riquísimo! 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 ¡Mira! ¡Baila! 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 Déjame organizarme, déjame organizarme, señoras y señores, gutenabend, ahí va, en alemán, en alemán, en deutsch, gutenabend, Berlín. Bueno, para nosotros es un placer, grandísimo, una vez más, estar aquí, con Alexander Labrero, nuestro hermano de año, haciendo historia. Esto es increíble, junto. Miren, les traigo un coro, dale, échate este coro que dice. Baile, baile, el que no baile con esto, te juro, se quede en el aire. Luis Oye, baile, baile, el que no baile con esto, te juro, se quede en el aire. Vamos, rápida la otra vez. Baile, 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 con abuelo de primera. Se baila con esto, seguro, se quede en el aire. Papito Echa en el cojo y predica Bailen Bailen Te lo juro por Oloto Seguro se quede en el aire Como vos bailes Bailen 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 El que no baile con esto seguro se quede en el aire Como vos bailes Bailen Bailen El que no baile con esto seguro se quede en el aire Te lo juro por Oloto Y pique el tío Oloto Olúmida El que no baile con esto seguro se quede en el aire El testigo de la creación Bailen Bailen El que no baile con esto seguro se quede en el aire Advertido El que no baile con esto seguro se quede en el aire Bailen El que no baile con esto seguro se quede en el aire Bailen El que no baile con esto seguro se quede en el aire Bailen Bailen El que no baile con esto seguro se quede en el aire ¡Baila! 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 ¡Yo vengo de Cuba! ¡Conmigo a la escuela! ¡A recogerse por lo grande! ¡Que llego de Puebla! ¡Yo vengo de Cuba! ¡Conmigo a la escuela! ¡A recogerse! ¡Que llego de Puebla! ¡Ale, santa la oreja! ¡Ale, santa la oreja! ¡Muchas gracias! ¡Ale, santa la oreja! ¡Ale, santa la oreja! ¡Odrupo Puente! ¡En la casa! ¡Muchas gracias, Berlín! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, adona de primera! ¡Hermano, gracias! ¿Ok? ¡Bendición! ¡Ale, santa la oreja!